Estamos a 17 y vamos a empezar a jugar un poquito el tenis por la mañana y a las 8 y media de la mañana. Es lo más importante de todo campeones. Gracias a todos por la nuestra fuerza, la motivación, la energía para jugar un poquito el tenis todos los días. Es ejercicio comercial. Gracias a todos. Abajo de los bebés, el LED se compran los esos que se Van пром Bahía. Ya, si de nuevo, ¿V 되�leyas para ellos los medios frescos, la labor shelf y otros verdes que se valen? Sí, Se ve, se ve, se ve, se ve... Se ve, se ve, se ve, se ve que no es un sabor. Le sos fres... Eh... Le es... Le... Ah, ok. ¿Qué es eso? Eso pinta mientras escucho la historia de Henry Ford. Gracias a mi Dios. Puede que también me dé un poco de cámaras. Yo también se lo he encantado. Pero yo como no sé comentarme, pues... Ya, pues. Nada, aquí también tengo un cerradito bastante bueno. Que dice helado de plata, ¿no? Lo vais a conocer ahora. Esto que esta aqui Un helado que yo hice de plátano Leche y coco Y todo ese tipo de cosas Un pequeño snack Queso chero campeón Queda al alcohol Una galletita bastante buena Y como siempre mi cafecito Por estar en ese cortesamo ya A trabajar en los productos Un gran sector poderoso Por este guía tan peculiar Que hoy me están diciendo Espero que tu también campeón Este es este minuto día para ir Dios Gracias Dios T venom Uhhh no 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 No